Eva H. y Ángeles Martín llegan a Zaragoza con una road movie repleta de humor. El teatro principal acoge desde hoy y durante todo el fin de semana Fisterra, una trama de intriga representada en la clave de humor que caracteriza a estas conocidas y polifacéticas actrices. La comedia, yo que llevo especializada ya en este sector unos cuantos años, da la posibilidad de hablar de muchísimas otras cosas, ¿no? Y de hacer escuchar al público cosas que desde el drama no serían nada agradables, pero que desde la comedia se mastican y se tragan con muchísimo más gusto. El espíritu catártico que tenemos en este país de reírnos de cualquier cosa al instante casi de que haya pasado, a pesar de la gravedad del asunto en cuestión, pues se refleja también mucho en Fisterra. Pues circunstancias, yo creo que son personajes absolutamente distintos, pero que es eso, que las apariencias engañan, que no son lo que parecen, que empieza de una manera esta función donde Antonia es una persona muy hermética, que no expresa nada de sentimientos ni emociones ni nada, pero que bueno, pues todas aquellas cosas que vas guardándote por dentro, en este caso, en el caso de Antonia, y que es más pasional de lo que ella piensa. Es que desde el minuto tres en Fisterra ya estás enganchado con la historia y realmente yo creo que te sientes más como un espectador de tele o de cine que como de teatro, ¿no? Se encuentran allí en Pontevedra, Antonia es una señora que vive una vida absolutamente feliz, acomodada con su marido y que fallece su marido de repente y decide llevar las cenizas de su marido, ella es de Barcelona, pero decide llevar las cenizas de su marido a Fisterra para que descanse, pues imaginaros, al fin del mundo, ¿no? Qué mejor sitio que ese, o no. Y entonces se encuentra a Paz, que es la taxista con la que va a hacer este viaje, esas cinco horas de viaje.